Ayer por la tarde se registró en una comunidad de Yuridia, en el sur de Guanajuato, un ataque contra una persona, lo notable, lo diferente, lo delicado del tema, es que esto ocurrió alrededor de 50 metros de distancia, donde se llevaba a cabo un mitin de un candidato a la presidencia municipal, el candidato panista Salomón Carmona. Este acto proselitista, pues bueno, se vio invadido por el miedo, por el pánico, se generó un caos cuando ocurrió el atentado, cuando se disparó contra esta persona que murió, además hubo un herido, un menor de 6 años de edad. Los hechos se registraron minutos antes de las 7 de la noche en la calle principal de la comunidad Los Tepetates, del municipio de Yuridia. Vamos a hacer un enlace directo con mi compañero Luis García para saber qué pasó ahí, qué se sabe, cómo han reaccionado las campañas en Yuridia, los representantes de los candidatos, si tenemos alguna reacción. Por lo pronto, los hechos, vamos a los hechos. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes a ti, todo el auditorio. Así es como tú lo prometas, la tarde de ayer, alrededor de las 18.48 horas, el candidato Salomón Carmola realizaba un evento político en esta comunidad de Tepetates, cuando de repente se vio envuelta en este pánico y miedo hacia la ciudadanía por unos impactos de balas que escucharon a unos 50 metros del lugar donde se dio. Es media cuadra, para ser más precisos. Cinco o seis casas, digamos, de donde estaba el mítin, son 50 metros de distancia, ¿no? Es relativamente... Era exactamente, eran alrededor de 50 metros de distancia donde se dio ese hecho violento, Arnoldo. Fíjense que las primeras versiones de ahí, de algunos habitantes, dicen que el hombre, la víctima mortal, se encontraba parado en la vía pública, en la vía pública, cuando de repente llegaron hombres a bordo de un vehículo, uno de ellos descendió y le disparó a quemarropa, quitándole de la vida de varios impactos de bala a Arnoldo. Esto provocó que los asistentes al evento político, pues entraran en pánico. Bueno, pues es un susto terrible, digo, no sabes si van contra el candidato, si hay alguna otra cosa, ¿no? Estaba nutrido el mítin, Luis, ¿qué noticias tienes, co? Sí, 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 lo que nos comentaban, que sí fue suspendido, debido a que la gente, al correr, pues se resguardó en donde pudo a Arnoldo, algunos en sus hogares, otros corrieron hacia otras calles, entonces la calle quedó vacía, se fue suspendido el mítin. Y déjame decirte que ya más tarde, hoy por la mañana, el candidato Salomón Carmona se deslinda de este hecho, Arnoldo, dice que la víctima no tiene nada que ver con el partido. Bueno, a ver, me suena un poco raro que se deslinde. Realmente nadie lo había involucrado. Lo que estamos hablando es de que la violencia en Guanajuato ya no respeta espacios y que las campañas políticas que se desarrollan ahora, bueno, pues también están sujetas a este tipo de riesgos. Nadie ha dicho que yo no he leído en ninguna parte que se mezcle el evento en sí criminal con el mítin, por eso creo que no cabe un deslinde. Que habría una preocupación de este candidato por lo que está pasando en su municipio, al que aspira a gobernar, ¿no, Luis? Exactamente, Arnoldo. Precisamente era lo que te iba a comentar, cuando nadie lo había colocado, señalado que pertenecía a su campaña o al partido. Déjame decirte, Arnoldo, que lo más, o un poco más grave, que en este hecho ahí sí es una víctima colateral. Un pequeñito de seis años resultó herido por una bala, por una bala, pues ahora sí perdida, que lo impactó. Fue trasladado a recibir atención médica y pues ese hecho fue lo que... ¿El niño se encontraba, él sí, con alguna participante en el mítin o estaba también en la calle, digo, ajeno a todo esto que pasaba? Mira, exactamente no tengo un dato de si se encontraba en la calle o en el evento político, lo que sí es un hecho, que es una víctima que no tenía nada que ver. Todo parece indicar que sí era un niño que se encontraba, pues, jugando en la calle, es decir, así. Los elementos... Me llama la atención el punto tres del comunicado del candidato panista, Salomón Carmona, dice, el joven no formaba parte de mi equipo ni era miembro activo del PAN. Y bueno, ¿por eso no importa o por eso importa más? Digo, no le veo sentido a esta aclaración. Exactamente, era a lo que yo me refería, a lo que se deslindaba cuando nadie lo había señalado en ningún sentido. Lo cual muestra que nuestros políticos no están entendiendo lo que está pasando, no están entendiendo que los ciudadanos quieren que se comprometan a hacer lo que esté en sus manos. Se entiende que no pueden todo, pero lo que esté en sus manos, los alcaldes que vienen, el gobernador que viene, los diputados que vienen a tomar acciones y definir políticas públicas que contribuyan a abatir este clima de inseguridad y de violencia que se ha agravado en los últimos meses, Luis. Así es, Fernando, y más en este municipio, o en estos municipios que son Yuriria, Oriangato, Moro León, en los últimos meses, también han sido algunas ciudades donde se ha incrementado este tipo de delitos, este tipo de ejecuciones, Arnoldo, en los últimos meses. Bueno, Luis, y para iniciar el, digo, para terminar el martes, perdón, otra ejecución de un policía ahí en la zona, en Oriangato, municipio vecino. Así es, este, ayer por la noche, ya alrededor de las once, pasadas de las doce de la noche, Arnoldo, del municipio de Yuriria, y en Gato, este, un elemento de la policía municipal fue acribillado a balazos. Cuando circulaba de una motocicleta sobre la calle Colón, Arnoldo, esto en plena zona centro, iba en compañía de otro hombre, Arnoldo. ¿Iban ambos en la motocicleta? Sí, 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 iban ambos en la motocicleta. Este, el acompañante del elemento, pues, solamente resultó herido. Él no era elemento de la policía, el acompañante. No, 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 el acompañante, no solamente el conductor, Arnoldo, tenemos que era el oficial Joel, de Joel N. hasta el momento, quien era elemento de seguridad pública, pero no de Uriangato, sino de Moroleón, Arnoldo, nada más que él es original, es de Uriangato, donde se dio el ataque. Moroleón, que gobierna el PRD. Sí, así es. Sí, sí. Bueno, y ahí está tratando de reelegirse el candidato, el alcalde PRDista. Fíjate que no tengo claro quién es ahí el candidato de la coalición. Bueno, ya no hay coalición, perdón, para alcaldes. Sí, tenemos que revisar eso, ¿no? Se está tratando de reelegirse, si hay un interino, Luis. Sí, lo estaré revisando, Arnoldo, la verdad no tengo el dato preciso en este momento. Muy bien. ¿Algo más, Luis? Pues, nada más, Alejandro, el día de ayer se le dieron a conocer estos dos jóvenes también desaparecidos, el pasado de Inclina. En Celaya, ¿verdad? Sí, sí. La colonia de los Naranjos, son dos jóvenes de 19 y 18 años. Ayer la mamá, en nombre de Rosalba Arnoldo, acudió a los medios de comunicación aquí a Presidencia Municipal para pedir la ayuda y la difusión de las fotografías de sus hijos, quienes no aparecen desde el pasado 29 de abril. O sea, ¿ocurrieron los hechos el mismo día que desapareció la familia en Celaya? Así es, Arnoldo, a un costado de la otra colonia. O sea, está cerca, están cerca ambos puntos. Sí, así es, Arnoldo, una es colonia Valle de los Naranjos y otra es Los Naranjos. Prácticamente, las más cruzando la calle, pues cambian de nombre, pero es la misma zona de donde salieron estos dos jóvenes. Se dice que la última vez que se les vio con vida fue en la colonia de Castro, Arnoldo, a las dos y media de la mañana del domingo y desde entonces no se sabe nada de ellos tampoco. ¿Y se les vio solos, se les vio acompañados? ¿En qué situación? Fíjate que la madre de los jóvenes nos comentaba ayer que recibió una llamada el mismo domingo. En el transcurso del domingo, Arnoldo, cuando ellos empezaron a buscar con sus familiares, recibió una llamada de una mujer de manera anónima que le decía que sus hijos los había visto, como se comentaba, a las dos y media de la mañana en la colonia Castro, que estaban solos, iban solos, iban juntos, pero que iban bien y es todo lo que supo la madre de estos jóvenes desaparecidos. Y qué rara una llamada anónima que te identifique a los jóvenes, ¿sabe quién es la mamá? Bueno, pues debe ser alguien que los conoce, ¿no? Sí, así es, a lo largo de lo que la mamá dice cómo supo. ¿Ha presentado ya denuncia? Ya, ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público por la no localización de sus hijos, Azmoldo, uno es de nombre Leonardo y otro de nombre Luis Vargas Nito, de 18 y de 19 años respectivamente, Azmoldo. Luis, correcto, pues suman ya ocho personas desaparecidas en Celay en ese fin de semana. Está el tema de la fosa en Villagrán, en la comunidad de Santa Rosa de Lima. y no ha habido más reportes de la Procuraduría de Justicia, si ya saben la cantidad de personas que encontraron en esa fosa, si hay alguna identificación, porque pues el procurador echó marcha atrás en cuanto al tema de que tenían certeza de que la familia y los amigos de la familia pudieran estar en esa fosa, sus cadáveres, ¿no? Así es, Fernando, y a decir de la, bueno, aquí en la Procuraduría de la región va a estar muy difícil obtener información oficial al respecto, Arnoldo, después de esta controversia que se armó con el boletín que mandó la Procuraduría el pasado viernes y luego... ¿Ya se cerró la información desde la Procuraduría? Sí, cerró la información, Arnoldo, ya no han querido dar información al respecto de ningún tipo. Ni siquiera el número de posibles víctimas que están en esa fosa. Ya, Arnoldo, extraoficialmente y un agente de la misma Procuraduría nos pasaba, nos comentaba que el día de ayer en la noche encontraron aún más cuerpos en esta fosa, en este pozo clandestino, Arnoldo, fueron a encontrar más cuerpos. ¿Más de los 12 que se habló originalmente? Sí, 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 ya se está hablando, me comentaba que se puede hablar ya de más de 20, 30 cuerpos los que se han encontrado en esta fosa, pero las autoridades no han dado información oficial al respecto. Aquí tendremos que esperar que la autoridad informe ampliamente, porque bueno, pues es muy delicado dar información extraoficial de un tema así, de un tema como este, pero sí se centra la atención. Guanajuato no había tenido este tipo de situaciones criminales, Luis, había personas que enterradas, semi enterradas, fosas con dos, una o dos personas, pero no 30 personas, 20 personas. Sí, 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 ya o más de 10, Sanaldo, no se había tenido en esta región este tipo de... Está el caso también de varios policías desaparecidos, Luis. ¿No? Bueno. Sí, bueno, te decía, además de las ocho personas de las que hemos hablado anteriormente, está el caso de policías secuestrados que tampoco han aparecido. Sí, así es, Sanaldo, y déjame comentarte que en redes sociales pues se ve también varias personas que son reportadas, que se están buscando, que están desaparecidas, pero sin embargo los medios de comunicación pues no los han retomado o no lo hemos retomado porque igual no existe una denuncia formal, entonces no podemos caer en ese tipo de cosas, Sanaldo, pero sí se habla de varias personas desaparecidas en esta región del estado, perdón. Luis, estaremos atentos, muy, muy atentos a este tema. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.